Israel puso todo su esfuerzo para controlar y cambiar las características árabe-palestinas de la ciudad de Jerusalén desde su ocupación en 1967. Varios métodos se han utilizado, como la construcción de asentamientos para lograr el objetivo principal de Israel, que es ocupar la ciudad y judaizarla. La ocupación israelí ha buscado en las últimas décadas métodos para completar su plan de asentamiento de expandir las fronteras de Jerusalén, por anexar el asentamiento Ma'al-io-Domim, que tiene a 35.000 colonos israelíes, juntos con la base de las fuerzas de ocupación israelíes. Las autoridades de ocupación israelí intensificaron las demoliciones de estructuras palestinas en la ciudad de Jerusalén, bajo el pretexto de que son ilegales. Sin embargo, el objetivo principal de la ocupación es desplazar a los ciudadanos palestinos en Jerusalén y reemplazarlos con colonos. La política de desplazar palestinos de la ciudad de Jerusalén es un método adoptado por la ocupación israelí para crear una nueva realidad demográfica en que los judíos sean la mayoría en la ciudad de Jerusalén. Desde la Nakba palestina, las autoridades de ocupación israelíes han tratado de eliminar el nombre de las aldeas y ciudades palestinas. Y hasta ahora, 7.000 nombres de sitios palestinos se han cambiado a nombres hebreos. Así como han cambiado los sitios históricos y ubicaciones geográficas y la ocupación israelí agregó estos nuevos nombres hebreos de ciudades en el currículo académico para enseñar a todas sus generaciones. El muro del apartheid aísla completamente a unas 37 comunidades habitadas por más de 300.000 palestinos. 24 de estas comunidades habitadas por más de un cuarto de millón de personas están en Jerusalén. La ocupación israelí también priva a más de 50.000 poseedores de la identidad de Jerusalén el acceso y residencia en la ciudad ocupada de Jerusalén.